Bienvenidos. Hoy estamos con Víctor Giorgi, el director general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y los Adolescentes, que depende de la Organización de Estados Americanos. Y para comenzar, le pedimos a Víctor que se presente, por favor. Bueno, mi nombre es Víctor Giorgi, soy el director general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y los Adolescentes. Es un organismo de la OEA especializado en políticas de infancia y adolescencia. Es un organismo que tiene niveles de autonomía técnica, tiene sede en Montevideo, tiene 94 años de existencia, y desde la sede en Montevideo atendemos toda la región de las Américas y del Caribe a través del relacionamiento con los organismos de infancia de los respectivos estados. ¿Cómo ven ustedes lo que está ocurriendo con la pandemia en América Latina y el Caribe? ¿Cómo está afectando sobre todo a niños y niñas, a las mujeres y a los adolescentes? Sí, se ha dicho reiteradamente que los niños y las niñas y adolescentes no son la población más vulnerable a los efectos del virus. Pero sin embargo son los más afectados en relación a las repercusiones de una serie de medidas que se han tomado en torno a la pandemia. Puede ser el confinamiento en los hogares, el cierre de los centros educativos, la retracción de algunos servicios de asistencia social y de protección, el aislamiento social general. Estos efectos han repercutido de diferentes maneras según las situaciones y han dejado a la vista unas profundas inequidades en el continente. Cuando se dice que la pandemia nos afecta a todos, en realidad es un gran mito, porque no se nos afecta a todos por igual. No es lo mismo el confinamiento en una situación de armonía familiar que el confinamiento en una situación de una familia conflictiva. O no es lo mismo hacerlo en una estructura de vivienda adecuada que en una estructura precaria. Todo esto ha quedado en manifiesto y se ha agudizado en el marco de la pandemia. Los temas más preocupantes para nosotros han sido, por un lado, el aislamiento del niño que les ha impedido la concurrencia de la escuela. No solo pensar en términos de aprendizaje, sino fundamentalmente de vínculo social, de lugar de juego, de lugar de encuentro con otros niños, de lugar de conversación con otros adultos que no son su familia. Este es el espacio, además, donde generalmente los niños se expresan o piden ayuda cuando viven situaciones de violencia en sus hogares o de abusos. Un tema relevante y preocupante es la educación en América Latina y el Caribe, en toda la región. Nos gustaría saber cómo la pandemia está afectando esta área específicamente y cuáles son las consecuencias que podría traer para la región. Mi evaluación es que aquí hay que tener en cuenta, por un lado, los riesgos sanitarios. Pero superados los riesgos sanitarios o relativizados los riesgos sanitarios, es muy importante que los niños puedan acceder a ese espacio. Lo que nos dicen los propios niños es que ellos de la noche a la mañana vieron cómo el vínculo con los maestros, con los compañeros, desaparecía y quedaba como reducido a una pantalla. Me decía un adolescente, es como estar con un robot. Si hacemos preguntas y no contestan, pero no tenemos ninguna relación con profesores ni con compañeros. Y esto es en el mejor de los casos. Otros chicos han quedado directamente desconectados. También hubo un problema con la obligatoriedad. En muchos países, la mayoría de ellos, la concurrencia a las escuelas es obligatoria, constitucionalmente incluso. Es obligación de los padres garantizar esa concurrencia. En este momento se ha relativizado esa obligatoriedad en los lugares donde está funcionando, pensando un poco en compartir la responsabilidad con los padres, que frente a una situación de cierto riesgo, los padres pueden resolver si concurren o no. Pero esto genera una situación también de mayor inequidad. Que es que los que concurren son generalmente aquellos niños de familias donde el aprendizaje es valorado y donde la educación es un valor en sí mismo. Aquellos niños que tienen una tensión entre concurrir a la escuela o quedarse apoyando en el hogar ciertas tareas, o incluso salir a trabajar, o salir a hacer algo que implica una ayuda económica a la familia, entramos en otra cosa. Entramos ya no en una libertad de elección, sino en una evaluación de derechos directamente. Y eso es una cosa que nos preocupa mucho. En estos países, en Uruguay concretamente se ha hablado de un 30% de desvinculación educativa. América Latina es la región de mayor inequidad. Es la región de mayor violencia. Y es una región donde las infraestructuras de los países para resistir esta situación, tanto a nivel sanitario, a nivel de manejo de internet, a nivel educativo, a nivel de capacitación del personal docente, como para adaptarse rápidamente a estos cambios, es muy heterogénea dentro de América, pero es promedialmente menor a la que puede haber en Europa. Yo veo que en Europa ha sido muy fuerte el impacto también, ha sido muy fuerte y que aún hoy hay avances y retrocesos. Pero lo que sí veo en América Latina es que la situación va a ser más difícil de revertir. Porque justamente se suma y se potencializa con cuestiones estructurales e históricas de la región. Muchas gracias, Víctor. En otro orden de cosas, un tema muy relevante es el uso de internet. Y en esta época se ha incrementado muchísimo. ¿Cuáles son sus riesgos, sus ventajas, desafíos? Sabemos que tú has trabajado mucho en el tema. Entonces, ¿cómo ven y cómo están proyectando ustedes el uso adecuado de las redes sociales y de internet? Lo que encontramos, fundamentalmente planteado de los propios adolescentes, es que ellos se sentían muy desprotegidos en la navegación, porque les pasaban cosas que no sabían cómo navegar, que se sentían muy solos, porque los padres y las madres no estaban disponibles para escuchar, no entendían bien de qué se trataba, pero que además ellos tenían miedo de compartir algunas experiencias porque iban a ser culpabilizados o castigados por lo que había sucedido. Hay muchas situaciones en las cuales el niño o el adolescente entra por su curiosidad, avanza y llega un momento que toma conciencia de que no está bien eso, pero en ese momento muchas veces no puede pedir ayuda porque ya va a ser castigado o reprochado porque inició ese proceso. Entonces, esto también venía de la mano de una muy baja capacitación de los docentes para manejar estas situaciones. Había un pequeño incremento, un gradual incremento del uso de internet en la educación y había una tendencia a transmitir a los estudiantes rudimentos tecnológicos, alguna forma de búsqueda de material biográfico, etc. Pero no estaban contempladas las herramientas y los recursos necesarios para manejar estas situaciones conflictivas. Y así fue que empezamos a trabajar. Con la pandemia, lo que hubo fue un salto retino, digamos, de la presencia del internet en la vida cotidiana. O sea, aquello que era algo que el niño tomaba en algunos ratos, que el adulto controlaba los horarios, que era algo más que nada recreativo para alguna búsqueda específica, pasa a ser el principal vínculo con el mundo, pasa a ser algo que el adulto no lo puede controlar porque es el principal canal de comunicación del niño con el sistema educativo y donde los docentes y los adultos no están capacitados para acompañar. Muchas gracias por la entrevista y por el apoyo que están dando a este evento donde se tratarán todos estos temas. Saludos.